Amigos de UXW, para mí, como gerente general de esta empresa, es un gusto y un placer traer a lo mejor de lo mejor cada día. Por eso el día de hoy, les presento al dentista. Amigos de la UXW, los invito este sábado 5 de enero a que vengan aquí al Reyes Sports Center, a que vean como yo, el dentista, hago visteces de toro. Muchas gracias a mi amigo Reyes por la invitación y los espero. Y el que no viene ya saben, ¡pájenle de huevos!